Hola, soy Mati, sobreviviente de cáncer. Hace siete años, Mati fue diagnosticada con cáncer de pulmón metastásico nivel 4. Le dieron seis meses de vida. Y eso me impactó mucho y pensé, Matilde corre por tu vida. Mati no se dio por vencida, habló con su doctora y entró a un estudio clínico. O sea, ella empujó mucho a que me metieran en ese estudio clínico porque ella tenía la esperanza que me podía ayudar. Como sobreviviente de cáncer, Mati comparte su historia para dar esperanza a otros. Porque mi historia es una historia de triunfo, es una historia que da esperanza y que ayuda a otras personas. Lucha por tu vida. Lucha por tu vida.